Hola Alan, la verdad que fue una declaración muy breve, hay que decir que el cardenal no asistió hoy a la lectura de ese fallo en el tribunal de León. Esta declaración la leyó desde la sede del arzodispado de León, 40 segundos, como decías, pidió compasión primero por las víctimas y luego dijo que iba a ver al Papa para presentarle su renuncia. Es el único comentario que ha hecho, hay que decir que esta mañana sus abogados dijeron que van a apelar a lo que ha sido esta decisión de la justicia, sin embargo él ya ha tomado la decisión de renunciar a su cargo, una presión que venía sufriendo desde que se conocieron estos abusos en el año 2014, cuando salieron a la luz pública, pero él varias veces había dicho que no iba a renunciar. Recordemos esa frase que lo hizo famoso, afortunadamente los hechos, o gracias a Dios, los hechos están prescritos, que son de hecho las palabras que han dado el nombre a la película, que por estos días justamente cuenta el caso de todas estas personas que han participado en esta causa judicial para denunciar el encubrimiento de estos casos por parte del cardenal arzobispo de León, digamos la autoridad religiosa más importante, por cierto, de este país, Alan. Es un duro golpe para la iglesia católica en Francia y también para el Vaticano, Erika. Efectivamente un duro golpe, como decía, es la autoridad religiosa más importante en este país, es la tercera autoridad religiosa condenada en los últimos 20 años, pero también es un paso adelante, un cambio, porque recordemos el cardenal Barbarán no era el arzobispo de León cuando ocurrieron estos abusos, sin embargo igual se le condena porque según él desde el año 2014 tenía conocimiento y no lo denunció ante la justicia, que es la obligación que tienen los religiosos, eso aparte de que puedan realizar una investigación canónica, deben denunciar los casos a la justicia, de hecho desde que esto salió a la luz pública, el mismo cardenal Barbarán cambió todo lo que es el procedimiento en caso de conocerse abusos a menores, por tanto más que un golpe yo lo vería como un paso adelante, sobre todo en el contexto general que se está viviendo en la iglesia del mundo, recordemos la reunión reciente del Papa con todos los cardenales en Roma.